Si existe un Dios o un poder superior benevolente, ¿por qué el mundo está tan desordenado? Esta es la misma pregunta que Dios nos está haciendo a nosotros. Yo le pregunté a Dios, ¿por qué el mundo está tan desordenado si realmente existe un Dios? Y Dios me dijo, ¿por qué el mundo está tan desordenado? Y yo dije, no, te lo estoy preguntando a ti. Y Dios me dijo, no, te lo estoy preguntando yo a ti. Y yo dije, pero Dios, tú eres el que tienes el poder. Y Dios me dijo, no, no, tú eres el que tienes el poder. Tú, aquellos de vosotros en la tierra, sois los que estáis creando vuestra experiencia. No es mi trabajo como poder superior crear tu experiencia. No pretendía que fuerais siervos, esbirros, seres humildes que simplemente hacen lo que digo y siguen mis instrucciones. Te di a ti.